No te voy a contar cómo me han tratado, mejor nos echemos un café y te cuento todo el chisme. Melisa Galindo confiesa si llegó a casarse con Yolanda Andrade. La conductora viene captando la atención de los medios de comunicación mexicanos tras haber confesado que se casó en secreto hace muchos años con una celebridad de su país. Las reveladoras declaraciones de Yolanda Andrade se dieron en el canal de YouTube de Montserrat Oliver y éstas han originado un cúmulo de especulaciones para dar con la identidad de la persona, tanto que muchos han llegado a asegurar que la modelo y cantante Melisa Galindo fue su esposa. Al ser abordada al respecto, Galindo, con quien Andrade sostuvo un romance hace un tiempo, se negó a tocar el tema, argumentando que ella no hablará de nadie. Sin embargo, dejó muy en claro que jamás ha pasado por el altar, señalando que el anillo que lleva es en señal de amor propio y se trata de un tatuaje en forma de corazón. Al respecto, precisó que nunca ha recibido insinuaciones ni propuestas de matrimonio, recalcando que el único compromiso que tiene es con ella, el de amarse primero y no dejarse hacer menos por nadie. Yo nunca me he casado con nadie, ni nunca he estado cerquita, nunca me han propuesto nada de nada de nada. Este me lo hice porque es compromiso de amor propio, amor a mí misma, de nunca dejarme abajo, de siempre confiar en mí, de siempre querer en mí y amarme a mí primero que a nadie más. De igual manera insistió en que no daría detalles de su vida privada ante el público, reiterando que no hablará de nadie. No te voy a contar cómo me han tratado, mejor nos echemos un café y te cuento todo el chisme. Pero no, nunca voy a hablar mal de nadie y nunca voy a hablar mal, ni hablar mal ni hablar de nadie. Entonces a mí ni me pregunten, pierden el tiempo haciéndolo. Por último, manifestó que sí tiene el sueño de casarse y formar una familia. No, yo sí tengo el sueño de casarme, de tener familia. Acerca de las especulaciones sobre que se trataría de Verónica Castro, Yolanda prefirió mantenerla incógnita, Aunque aseveró que más de uno se sorprenderá al saberlo. Sí, ajá, este, pues, frío, frío, caliente, caliente. La señora Verónica Castro. Frío, frío, caliente, caliente. ¿No? Te regalo mi café. Por favor, caliente. Vamos a hacer el sueño de casarme. Amén. Vamos a hacer los hechos. Gracias.